Música Mucha gente me pregunta que hacíamos un puñado de mujeres en el observatorio de Harvard y yo les respondo que establecer los cimientos de la astrofísica del siglo XX. Música Buenas, déjenme hablarles hoy de Antonia, Antonia Mauri. Antonia, Antonia, bueno, digamos que no era muy popular en el observatorio. Muchos decían de ella que era una enchufada, ya que su tío era el mismísimo difunto Henry Draper, el astrónomo que daba nombre al catálogo en el que trabajábamos. Además, su manera descuidada de ser y de vestir y su comportamiento algo conflictivo no le ayudaban demasiado a integrarse. Pero en realidad Antonia era la más capacitada de todas nosotras y no solo porque se hubiese graduado en el prestigioso Bazar Coric, sino porque llevaba la ciencia en las venas, ya que muchos de sus familiares habían sido y eran científicos. Quizá por eso no se sintiera del todo cómoda bajo el mando de Piquelín. Continuamente discutían acerca de cómo enfocar un trabajo y de cuál era su labor en él. La propia Mauri escribía en su diario, siempre quise estudiar cálculo, pero el profesor Piquelín no lo deseaba. Aún así, a pesar de Piquelín, Antonia desarrolló un sistema de clasificación espectral mucho más detallado que el que había realizado Miss Fleming. Y Antonia terminó abandonando Harvard en 1896. Pero con el tiempo, la clasificación estelar propuesta por Antonia se convirtió en la base del sistema que se utiliza hoy en día. Y en 1943, la Sociedad Astronómica Americana le concedió el premio Annie Jam Cannon por desarrollar el sistema de clasificación estelar que Piquelín había rechazado. Sí, el premio Annie Jam Cannon. Annie, otra compañera del harem de Piquelín, pero de ella ya hablaremos. Hasta luego. Axel. Tuve la suerte de pertenecer a este grupo de mujeres. Per... Per... Acción. Continuamente discutían acerca de cómo enfocar un trabajo y de cuál era su labor en él. La propia Mauri escribía en su diario. Siempre quise estudiar cálculo, pero el profesor... Vale, perdimos.